Pobrecita, pobrecita Te encontraste en un momento cuando aún no era tiempo Y gracias a aquel sentimiento que en ti estaba creciendo Creciendo Más amaba, más lloraba y durmete devoraba 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 ¡Ay, qué darte con tu propio amor! ¡Y te atrozó la sola de vuestra miedo! ¡A la mí me locura de la época! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Salsa, coño! ¡Seguro conmigo! ¡Sanca! 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 ¡Santa! ¡Sanca! 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 ¡Sanca ¡Gracias! ¡Gracias!